Tira el agua y nos incomoda Alejandra donde estamos? Este es el enemigo para atrás Me da miedo Mira que a ella le da miedo El arco Oye no tenías que ir mas para allá Donde esta el arco? Vente Pero vente Vente Alejandra ponga el vaso en la Ángel Una piedra esa por ponerse a un perrito cae abajo Ve mirando que la piedra acá Te puedes pabrir en el borde Tres pies 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 Tres pies